Ok, continuamos acá donde íbamos entonces dice llegamos acá las herramientas digitales que pueden utilizar lo importante es que si utilizan Canva si utilizan exportenlo, por ejemplo si van a utilizar Word, exportenlo a PDF si van a utilizar Canva no me manden el link que aparece en el este y acá no me copien el link sino exporten la actividad publiquenla y me envían la publicación que se visualiza también como un documento tipo PDF o una presentación en línea si a veces sale también con otra extensión lo importante es que la publiquen es importante que ustedes incluyan la creo que acá fue donde quedó quedamos que nos sacó bueno es importante que incluya la portada la portada en la portada debe ir los datos personales del aprendiz el nombre del curso el instructor a cargo el nombre de la actividad y debe describir de manera sencilla y clara utilizando frases, vocabularios, fotografías es una infografía es decir que está compuesta de información y de parte gráfica no se aceptan yo siempre devuelvo documentos planos que es un documento plano es cuando lo escriben en el comentario y escriben ahí la información 10 oraciones no no es válido porque se le está pidiendo una infografía con una estructura con unas herramientas digitales debe tener fotografías imágenes relacionadas con su vecindario barrio o entorno donde vive ¿qué es lo que van a entregar? la infografía haga uso de las normas gramaticales para la correcta redacción en el idioma inglés aplique normas APA para referencias la citación de información obtenida de diferentes recursos digitales exporte la infografía la actividad en formato PDF debe tener un mínimo de palabras un máximo ¿cierto? debe estar entre 70 y 150 palabras y recuerde recuerde que debe contener portada eso es importantísimo bueno venimos a el instrumento de evaluación ¿qué es lo que les voy a calificar? efectivamente los lineamientos o sea lo que se le exige estos son los lineamientos para hacer y enviar la actividad y que se le califica que usted haya seguido esa información entonces presenta de manera efectiva el ejercicio que se le pidió describe y expone información sobre su hogar y el contexto en el que está ubicado que queda cerca a su casa en frente en frente detrás arriba abajo a la izquierda a la derecha usando para eso las preposiciones del lugar evidencia un uso adecuado de las preposiciones del lugar y de esta palabrita que es were ¿cierto? emplea el suficiente vocabulario sobre el hogar y su contexto cercano lugares en el barrio y la ciudad y así cumplir adecuadamente con el ejercicio de la evidencia los textos de la infografía mantienen buena redacción y ortografía y no cuentan con mayores errores gramaticales de forma que permiten una lectura fluida y comprensible realiza la infografía de manera creativa haciendo uso de diferentes recursos como imágenes gráficos textos esquemas etcétera entrega la infografía en las fechas establecidas por el instructor cumple a cabalidad con las indicaciones del instructor y con los lineamientos de la guía para hacer entrega de la evidencia debe incluir portada ojo eso es algo que lo pasan por alto bueno esa es la actividad que van a realizar en esta primera en esta semana la primera actividad recuerden que entonces nos decían que para poder realizar esa actividad debemos revisar este componente formativo this is where I live entonces vamos a ir a este componente formativo para que ustedes sepan vamos a ver el contenido ¿cierto? ¿qué nos va a explicar? nos va a explicar preposiciones de lugar la introducción a las WH questions ahí vamos a encontrar esa palabrita where ¿cierto? porque ese es un WH question es una es un pronombre interrogativo pero que si no está en en una pregunta lo puede usar también por ejemplo this is the place where I live ¿cierto? porque así se llama la this is where I live entonces acá no es acá no es de pregunta me está diciendo ¿cierto? esto es donde yo vivo entonces acá ya no es una pregunta ahí tiene otra función especial por eso la vamos a mirar y I am at home ¿cierto? para poder indicar donde estoy en relación a un espacio físico donde están ubicadas las cosas con relación a otras para eso utilizamos las preposiciones del lugar y I am at home where are you cuando yo te pregunto where are you ¿cierto? I am at home I am at work para poder dar indicaciones y también para dar direcciones de cómo llegar a un lugar world ¿listo? entonces todo eso lo vamos a mirar a ver regresémonos pues al al contenido al primer contenido ay que se me hizo la barra de zoom si siguen visualizando bueno entonces ver contenido y vamos a ir dándole continuar van a encontrar las preposiciones del lugar las más comunes ejemplos acá hay una actividad didáctica para que la realicen una introducción a los WH questions ¿cierto? what who where why which whose how light estructura en el presente en el presente simple que es la con la que iniciamos el pronombre interrogativo siempre es con el que iniciamos acá tenemos algunas preguntas con where que es a la que le hacemos énfasis en esta en esta unidad temática ¿cierto? hacer la pregunta ¿dónde? entonces acá van a encontrar where do you put your shoes where do you go on vacation bueno ahí encuentran varios ejemplos otra actividad didáctica y ya venimos acá a la parte final de este contenido de este primer módulo I am at home donde ustedes van a encontrar las partes de la casa para indicar lo que les decía ¿no? o sea ¿dónde se encuentra con relación a un espacio geográfico? entonces dentro de la casa ¿en qué lugar de la casa? o en la ciudad ¿en qué lugar de la ciudad? acá tenemos places in a city los lugares pues como más más representativos de una ciudad y tenemos una actividad didáctica entonces para realizar la infografía tengan presente el uso de ese word el uso de los wh questions también las partes de la casa aunque no se especifica ahí sino que es infografía del vecindario es decir que más que las partes de la casa lo que yo necesito es hacer uso de las preposiciones del lugar con relación al barrio porque se llama infografía sobre mi vecindario es decir que yo voy a decir ¿dónde está ubicada mi casa? con relación a la casa del vecino a la derecha a la izquierda arriba abajo al frente detrás con relación a la cancha al parque a la iglesia a la panadería al colegio bueno los lugares en la ciudad los lugares en el barrio que están ubicados próximos a mi casa bueno eso es todo cerramos acá la grabación cualquier duda de inquietud volvemos a ingresar y me la cuentan muchas gracias gracias